Hola a todos, este vídeo está dedicado a los filtros de entrada de alimentación, ya sean los utilizados por electrodomésticos, como sería este un ejemplo, este es por ejemplo uno de lavadora, o un filtro de entrada de alimentación utilizado por fuentes de alimentación, por aparatos electrónicos, por algunos ordenadores, etc. Es un filtro muy similar al anterior, tan solo tiene una pequeña diferencia en este caso, podemos encontrarnos otros que sean idénticamente iguales. Vamos a ver el esquema básicamente de uno con el otro, que compone los mismos, y os digo la diferencia que tiene uno y que no tiene el otro. El esquema básico de este tipo de filtros, tienen la entrada de línea y neutro de 220 o 120 voltios, según el país donde estemos, entramos a alimentación, tenemos dos bobinas, en este caso son de 0,5 mA, que serían las que tendríamos situadas en entrada, tenemos una resistencia de descarga de los condensadores, es la única función que tiene esta resistencia, la de, en el momento que desconectamos la alimentación, descargar los condensadores que componen el filtro. La resistencia, por ejemplo, la vamos a encontrar en el de lavadora, tanto en este como en este otro, pero en cambio en el filtro de aparatos electrónicos, por ejemplo en este, no vamos a encontrar, en el esquema no indica que lleve resistencia, pero bueno, que sepáis que muchos la llevan internamente. Tenemos a continuación un condensador en paralelo con la entrada, uno de 0,47 microfaradios, 470 nanos, y tenemos en paralelo con este, dos condensadores de, en seriados, de 0,025 microfaradios, ya digo, ambos en serie y en paralelo con el anterior, y del centro de ambos condensadores tenemos conectada la toma de tierra. En el esquema no lo he dibujado, la misma toma de tierra que tenemos a la salida, es la misma que tenemos a la entrada, en este caso ya digo, no la he pintado. Y el otro filtro, pues sería idénticamente igual, salvo el tema de la resistencia. Pues vamos a ver cómo comprobaríamos los mismos. Apartamos este para probarlo luego, conectaremos este, vemos que en la mesa tengo otro filtro, es este averiado, luego veremos qué es lo que mide y cómo detectamos qué avería tiene el mismo. En este caso estos filtros, las tomas que llevan es, una para fase, otra para neutro, y en este caso las dos centrales serían para cada uno de los dos terminales de fase y neutro. La toma de tierra en la parte posterior. En este otro tenemos entrada para, entrada de línea, entrada de fase, su terminal situado al lado sería el que estaría interconectado con él, y en el otro lado el terminal de neutro y el terminal que esté interconectado con él. Por lo tanto, un circuito, el otro circuito y la toma de tierra. Lo dicho, vamos a comprobar este y vemos qué es lo que tenemos. Tenemos fase, neutro y toma de tierra conectadas, comenzaremos nuestro módulo de prueba, ya os lo mostré en un vídeo anterior, y nada, tenemos, voy a levantar ligeramente los terminales, los he bajado demasiado, por lo tanto, tengo dificultades para medirlo. Ahora mediré más mejor. Tenemos entrada de alimentación, 241 voltios. Salida de alimentación, tenemos que tener lo mismo, 240, 241, ya que la bobina no interfiere lo más mínimo con la tensión de salida, tiene que ser la misma la que tengamos a la entrada, la misma la que tengamos a la salida. Vamos a ver los terminales. Tenemos uno, tal como estamos midiendo, este terminal correspondería al neutro, y este otro, que medimos cero, correspondería a este, correspondería al terminal de fase. Por lo tanto, lo dicho, lo que hemos medido antes, misma tensión en la salida, y si comparamos la salida con la toma de tierra, veremos que, teniendo conectada la toma de tierra correctamente, un terminal nos va a dar 241, 242 voltios, y el otro nos va a dar cero, ya que tenemos un neutro de calidad, un neutro de cero voltios, tal como veis. Pues vamos ahora a desconectar la toma de tierra. Para no desconectar la de aquí, la desconecto del panel de pruebas. Ya no tenemos tierra. La carcasa sigue teniendo tierra, por lo tanto, si comparamos con un terminal y tierra, tenemos la mitad de la tensión aplicada, 122 voltios, y si comparamos con el otro terminal y tierra, tenemos lo mismo, 121, 122 voltios. Por lo tanto, si medimos con la carcasa del filtro y uno de los terminales sin tener conectada la toma de tierra, esto es lo que nos tiene que dar. Sería, tal como he dicho, lo mismo exactamente que desconectar este cable. Tal como vais a ver. Ahí le tenemos. Vamos a desconectar, vemos el otro filtro, y luego conectaremos el que tengo ahí, que está averiado. El otro, para no alargar mucho, lo voy a medir ya directamente con la toma de tierra desactivada, y si medimos entre la carcasa metálica y un terminal, tendremos, igual que en el otro caso, 121 o 122 voltios, y con el otro terminal, pues prácticamente lo mismo. Conectamos la toma de tierra y ya veremos que tenemos 0 y 241. Pues lo dicho, ambos filtros realizan exactamente la misma función. Vamos a ver ahora el filtro averiado. Conectamos, conectamos la toma de tierra, el mismo, ya digo, tiene una avería, no salta el diferencial, ya que no influye en la avería que tiene para que salte, pero ahora veremos qué tipo de problema tiene. Vemos su tensión de entrada, 240 voltios. Vemos su tensión de salida, lo mismo, 240 voltios. Comparamos con tierra, y vemos que con tierra conectada la respuesta es correcta, lo mismo que nos hacía el otro. La fase marca voltaje con tierra, el neutro no marca nada. Pues ahora desconectamos la toma de tierra y quitamos el cable para que se vea más clarito. Vemos su tensión de entrada, no ha variado, vemos su tensión de salida, no ha variado, comparamos su tensión con la chapa metalera con tierra. Comparamos un terminal. Donde antes teníamos 122 voltios, ahora tenemos 0 voltios. comparamos el otro terminal, donde antes teníamos 122 voltios, ahora tenemos 239 voltios. ¿Qué es lo que significa esto? Pues sencillamente que uno de los condensadores está abierto. Mejor dicho, es como si no existiera. Tiene abierto su terminal. O está completamente descapacitado, está variado. Por lo tanto, nosotros si medimos entre línea y tierra, tenemos 240 voltios. Y si medimos entre neutro y tierra, tenemos 0 voltios. Cuando en el otro caso, teníamos 122 y 122. Al realizar los condensadores, la división de la tensión aplicada. Por lo tanto, si encontramos un filtro que, sin la toma de tierra conectada, como sería este, nos está marcando tensión, ya sabemos que dicho filtro está variado. Espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad. Un saludo para todos. Gracias. Gracias. Gracias.